El 8 de marzo es una jornada de reivindicación, una jornada justamente de conmemoración sobre la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la equidad de género. Vamos a hablar con una representante del medio rural, con Nina Sellanes, productora rural del Departamento de San José. Bueno, la verdad que es un día de conmemoración, sabemos a nivel mundial, sabemos, no vamos a ponernos a contar lo que ha sido, a cómo se llegó a conmemorar este día, porque bueno, llega y nos dicen feliz día y tal vez no es un día de felicidad, pero bueno, sabemos que es un día conmemorativo. Y en el medio rural, bueno, hubo una época capaz que ni se sabía, antes con la falta de medios de comunicación, que se vivía una vida tan precaria y tan aislado que estábamos unos de otros, pero hoy por suerte, ese tiempo pasó, hoy tenemos buena comunicación, tenemos conexiones, y tratamos de estar conectadas las mujeres, de apoyarnos, que creo que es fundamental. Es algo que todavía recién lo estamos trabajando. En el medio rural, viste que todo va un poco más despacio, los tiempos son diferentes a lo que es lo urbano, pero bueno, creo que está bueno tener un día de que nosotros digamos, bueno, este día lo vamos a usar para reflexionar, por más que el día lo vas a dedicar a hacer las tareas de todos tus días, viste, pero bueno, con ese plus de que estás pensando, hoy es nuestro día. ¿Tú visualizás que se están haciendo cosas por la mujer rural en Uruguay en los últimos tiempos? Bueno, se ha comenzado, se ha comenzado a concientizar, y se está trabajando en distintas áreas. Nosotros desde acá, desde la NPL, era un tema que nos estábamos debiendo, el tema de la mujer, porque viste que siempre se trabajó mucho en el área de la juventud, pero sobre género nunca se había trabajado. Y ya hace un tiempo que hicimos un convenio con la DGDR, que creo que fue el impulso que estábamos necesitando, porque debido a ese convenio tratamos de poner creatividad y de ponerle pienso. Se han hecho varios encuentros y la respuesta fue muy positiva. era algo que la mujer lo estaba necesitando. Y la verdad que hoy tenemos la vara muy alta para lo que tenemos que continuar haciendo, porque bueno, vimos que era algo muy, muy esperado, y la mujer por mucho tiempo fue como dejada en el olvido, porque no se tenía en cuenta. Hoy desde que la mujer empezó a compartir distintas actividades en otras áreas, que no es la tarea diaria de su trabajo, ya sea donde le toque estar, viste, que el hecho de que hoy por hoy ya acá en la NPL ya somos dos mujeres directivas, que no es poca cosa, y bueno, pero creo que todo también pasa un poco por nosotras mismas. Creo que nosotras tenemos que abrirnos, tenemos que aceptar, y tenemos que aceptar cuando vienen a atendernos una mano, o a querer dialogar, porque muchas cosas a veces pasan a través de lo que podamos conseguir, mediante, nosotras nos expresemos, creo que, como te decía, pasa en que nosotras sepamos abrirnos y sepamos integrarnos, que sí podemos, que no tengamos miedo, porque cada una desde su lugar siempre tiene algo de creatividad, o de imaginación, o de tesón, o tenemos todo, más o menos todas tenemos un poco de todo, pero creo que se comenzó, creo que se está por el buen camino, y bueno, es un compromiso, viste, que este año que estamos en un año particular, porque viste que cuando se llegan los años electorales, viste que hay mucha cosa, mucha promesa, pero bueno, desde a los distintos actores, que traten de ponerle un pienso para cómo seguir adelante en el apoyo a la mujer rural. Enseguida de la pausa vamos a conocer un poco más de Nina Sillanes, pero en lo personal, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.